Buen día profesor y compañeros, junto a mi grupo, el número 4, integrado por Cristian Ana Balón, Catalina Poblete, Javiera León, Javiera del Valle y quien habla Jorge Ríos, expondremos sobre una simulación del laboratorio de presión osmótica. Esta exposición tiene como fin explicar los conceptos y características de la membrana plasmática, los diferentes tipos de transporte que ocurren a través de ella, los conceptos de osmosis y presión osmótica y su relevancia para estos procesos, para luego ejemplificar los conceptos antes mencionados con unas simulaciones de la actividad de presión osmótica. Membrana celular. La membrana es una bicapa lipídica que actúa de barrera relativamente impermeable al paso de la mayoría de las moléculas hidrosolubes. Además, cuenta con diferentes tipos de moléculas en su estructura, como son proteínas transmembranas, lípidos, glicolípidos, proteínas de anclaje, glicoproteínas, proteínas periféricas, entre otras. Además, en la membrana celular se producen diferentes tipos de transporte, los cuales se pueden dividir en dos grandes grupos, transporte pasivo, sin gasto de ATP, como son la difusión simple y la difusión facilitada, transporte activo, que es con gasto de ATP, como son el transporte activo primario y el transporte activo secundario. El descubrimiento de los MOSIS en membranas semipermeables fue realizado por Henry Dutrochet. Este descubrió el fenómeno de los MOSIS cuando observó que la difusión del solvente a través de una membrana semipermeable ocurría siempre de la solución de menor concentración de un soluto que no puede pasar hacia la solución de mayor concentración. Además, el solvente que fluye es capaz de desarrollar una presión sobre la membrana a la que denominó presión osmótica. El término MOSIS se refiere al movimiento de agua a través de una membrana semipermeable debido a una diferencia en la osmolaridad o concentración de solutos a ambos lados de la membrana. La presión osmótica se define como la presión hidrostática necesaria para detener el flujo neto del agua a través de una membrana semipermeable que separa soluciones de composición diferentes. La presión osmótica está dada por P es igual a RT por delta C, donde P es presión osmótica medida en atmósferas ATM, R la constante de los gases, T la temperatura absoluta y delta C la diferencia de las concentraciones de solutos a ambos lados de la membrana. ¿Por qué se mide en presión? Debido a que para calcular esta presión se necesita desglosar la ecuación ideal de los gases, en donde presión por volumen es igual a R la constante de los gases ideales por T que es la temperatura en Kelvin y N que es el número de moles de soluto. Por lo tanto, dividiendo los moles en el volumen, obtenemos la molaridad y con ello la ecuación de presión osmótica. Ahora lo ejemplificaremos con el siguiente ejemplo. Determinar la presión osmótica de una disolución de sacarosa 0.10 molar en contacto con agua pura a 20 grados Celsius. Lo primero es transformar los grados Celsius en grados Kelvin sumando 273 y luego reemplazamos los datos que ya tenemos en la ecuación. Finalmente eliminamos las unidades semejantes y queda que la presión osmótica es 2,403 atmósferas. Se llama tonicidad a la capacidad de una solución de mover agua hacia adentro o fuera de una célula mediante osmosis. Esta está estrictamente relacionada a la osmolaridad de la solución, que es la concentración total de todos los solutos de esta. Para comparar la osmolaridad de una célula con el líquido extracelular, se utilizan tres términos. Hipotónico, que es cuando el líquido extracelular tiene menor osmolaridad que el interior de la célula y el flujo neto de agua será hacia el interior de esta. Hipotónico, el caso contrario, el líquido extracelular tiene una mayor osmolaridad que el citoplasma de la célula y el flujo neto de agua será hacia afuera de esta. E isotónico, que es cuando el líquido extracelular y el citoplasma poseen la misma osmolaridad y no habrá flujo neto de agua. Bueno, las partes que constituyen el simulador son las siguientes. El monitor izquierdo y derecho muestra las concentraciones dispensadas de cada molécula antes de comenzar el experimento y finalizado éste. El comportamiento izquierdo y derecho, una vez dispensado las concentraciones, éstas se llenan para llevar a cabo la simulación. El dosificador de concentración modifica las concentraciones de las diferentes moléculas. La membrana de diálisis, cada una de las membranas de diálisis utilizadas tiene un límite de peso molecular diferente indicado por el número situado debajo de ella. El temperociador recrea el experimento de una hora en un minuto y el monitor muestra la velocidad de la molécula. Bueno, yo mostraré las simulaciones comenzando con la número 1. Primero se coloca la membrana de 20 en el sostenedor, luego en el lado izquierdo se aumenta la concentración de cloro de sodio en 10 y al lado derecho colocaremos agua deshigienizada. Nos fijaremos que el tiempo está inciente y comenzaremos el experimento. A medida que pasa el tiempo podemos ver que no varía la concentración del soluto al lado derecho, entonces debe que la membrana de 20 tiene un tamaño de poro muy pequeño y no deja que pase el soluto a través de esto, por lo que no va a haber una discusión provocando el movimiento de agua del recipiente del lado derecho al lado izquierdo, creando presión homótica. La simulación número 2 colocaremos la membrana de 100 en el sostenedor, luego en el lado izquierdo aumentaremos la concentración de la glucosa en 8, al igual que el lado derecho. Nos fijaremos que el tiempo está en 60 y comenzaremos el experimento. A medida que pasa el tiempo nos damos cuenta de que no varía la concentración del soluto al lado derecho. Esto se debe que al tener la misma concentración de glucosa a ambos lados no se produce homóso, o sea que no hay movimiento de agua a través de la membrana, por lo cual tampoco se produce presión homótica. Finalmente la simulación número 3 colocaremos la membrana de 200 en el sostenedor, luego en el lado izquierdo aumentaremos la concentración de la glucosa en 8 y al lado derecho colocaremos agua de ionizada. Nos fijaremos que el tiempo está en 60 y comenzaremos el experimento. A medida que pasa el tiempo nos damos cuenta de que sí varía la concentración del soluto al lado derecho. Esto se debe a que si hay una discusión y que el tamaño del poro de la membrana de 200 sí permite el paso de la glucosa. Esto es por lo que tampoco hay una presión hormótica. En los resultados de la simulación número 1 notamos que hay un aumento de la presión hormótica, por lo antes ya mencionado, y no hay velocidad de difusión ya que no hay difusión. En la simulación número 2 notamos que no hay aumento de la presión hormótica ya que las concentraciones en ambos recipientes son las mismas y no hay velocidad de difusión. En la tercera simulación no hay aumento de la presión hormótica ya que sí hay difusión y ahí se muestra la velocidad de esto. Luego de repasar los conceptos de la presentación y analizar los resultados de las simulaciones podemos concluir que la presión osmótica solo se hace presente en un sistema de membrana semipermeable en el cual, pese a la diferencia de osmolaridad de las soluciones separadas, no existe difusión, producto de que el límite de peso molecular de la membrana MWCO es inferior al peso molecular del soluto.